La Biblia ¡No, no, no! ¡Ay, pochico, es hermosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, pochico, muy bien. Pero si no tienes que aprender mal de mí, no tienes que hacer eso, ¿sí? ¿Tú has ido a pesar? No 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 el gato el gato el gato muy bien tiran is cleaning the table you have to move she is cleaning hola tilly balls ok ok ahí está el pato dale pato vamos a chivar el pato a casa dale 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 pato vamos el pato agarra el pato agarra el pato dale 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 oh no se fue entraga vamos vamos dale dale no se le fue agarra el pato agarra el pato bueno vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.